El equipo que nos grabe, porque mire, en lo que nos enlazamos con Vicente, quiero saludar a un gran compañero, un gran amigo, un gran colega periodista, al queridísimo Ricardo Sevilla, que no solamente es periodista, sino también escritor. Bueno, todos los periodistas en estricto sentido tendríamos que ser escritores, pero es escritor y un gran, gran investigador. También todos los periodistas deberíamos ser grandes investigadores, pero de los más grandes, Ricardo Sevilla. Querido Ricardo, te mando un abrazo. ¿Cómo estás, querido amigo? Estoy muy bien, mi querido Toño, público memorioso. Muchísimas gracias, como siempre, por la diferente presentación. Y sí, yo también soy de la idea de que los periodistas deberíamos ser periodistas a secas y deberíamos de ejercer todos los géneros periodísticos, los géneros periodísticos informativos y los de opinión. Deberíamos hacer reportajes crónicas, notas informativas, editoriales, síntesis informativas. En fin, deberíamos de ejercerlo todo. Pero desafortunadamente ya no hay rigor periodístico en la mayoría de los medios de comunicación y particularmente los medios de comunicación corporativos. Y ya sabes perfectamente, como dijo Raimundo Riva Palacio, que la verdad no importa. Entonces, teniendo ese tipo de personajes al frente de los medios de comunicación corporativos, ya que se puede uno esperar desafortunadamente en esta profesión que otrora solía ser muy respetada, mi querido Toño. Hoy ya no, desafortunadamente, pues a lo mejor todavía vemos algunos nostálgicos como tú, como yo y otros colegas que pues queremos hacer periodismo, queremos informar con datos duros, queremos que la gente se entere de todas las tropelías que están llevando a cabo los poderosos, pero pues no hay quien nos haga eco, mi querido Toño. Y eso es de lamentar. Sí, exactamente, si personajes como Aguilar Camín, como Krause, como Denise Dresser, como Carlos Lórez de Mola, como López Dóriga, como Ciro Gómez Leiva, representan al periodismo mexicano, ¿no? Pues que se puede esperar, mi querido Ricardo, ¿no? Si de alguna u otra forma pudiéramos mencionar a los grandes de la historia, que verdaderamente hicieron pues una lucha por esa verdad con justicia, incluso los más cercanos como Julio Scherer en su momento, los grandes periodistas de la revolución, como los hermanos Flores Magón, como Silvestre Terrazas, pues a lo mejor y ahí tendría una salida, pero efectivamente, ¿qué podemos esperar? Si en los nichos periodísticos hay personajazos como esos, ¿no? Como los Lórez de Mola. Imagínate, precisamente los Lórez de Mola se consideran periodistas, padre e hijo, padre e hijo, hijo e hijo se consideran periodistas, los ferrís se consideran periodistas, imagínate tú, ambos también, un par de juniors ahí, ¿no? No, pues a esta hora, mi querido Toño, si ellos son periodistas, yo soy un león de melena blonda, por favor, no, 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 estos personajes, haces muy bien en reflexionar sobre este tema, y yo creo que el público que nos ve y que nos escucha lo sabe muy bien, y la gente que va llegando, que se va incorporando a los espacios informativos alternativos, pues lo sabe, se está enterando de que esos personajes, pues no, ni siquiera salen a campo, Toño, no pueden tomar un micrófono, no pueden entrevistar, porque no saben entrevistar, y si se acercan a la gente, la gente los repudia, siempre los ha repudiado, esa es la verdad, porque estos personajes como Carlos Loret de Mola, Joaquín López Dóriga, representan justamente los intereses de los grandes corporativos que han sido justamente los enormes desinformadores de este país, pertenecen a la tradición de Jacobo Saludovsky, este sujeto que decía una cosa, y aunque fuera mentira, pues la gente la tenía que creer, pero hubo una generación, particularmente la generación de los nacidos en los ochentas, que ya eran adolescentes a finales de los noventas, que comenzaron a hacer una crítica durísima en contra de este personaje, incluso los grupos musicales, ahí había un grupo que decía, el canal de las estrellas solo quiere acostarse con ellas, había otra canción de los caifanes que decía, es un ser que nos teme, alguien que quiere escondernos, es el comunicador, vomita engaños, y se referían específicamente a Jacobo Saludovsky, y estos señores recogieron la batuta, Guillermo Ortega, Guillermo Ochoa, Joaquín López Dóriga, Jorge Berri, este ineficaz de Carlos Loret de Mola, y pues bueno, ya estos sujetos, Ferriz, Ijar, Ferriz de Con, pues forman parte justamente de ese legado, aunque muy, muy por abajo, todavía por lo menos Jacobo Saludovsky leía algunas cosas, eso no le quitaba lo mentiroso, pero estos sujetos, simple y sencillamente son unos vulgares mentirosos, gritan frente al micrófono, y no conocen la tradición a la que se quieren meter, que es la tradición periodística, que bien apuntas, Julio Scher, Julio Scher tenía picaporte, también hay que decirlo, era primo de José López Portillo, tiene sus detalles, pero había otros tantos que estaban un poquito mejor, yo pensaría por ejemplo en Vicente Leñero, que justamente era su amigo, trabajaba con él y hacía unas crónicas espléndidas, uno de los libros más importantes sobre uno de los crímenes que más lesionaron a la opinión pública o más la impactaron, fue justamente escrito por Vicente Leñero, que es ese libro que se llama Asesinato, mi querido Toño, así que hay tradición periodística. Sí, hay tradición periodística, yo nada más quiero decir que, a pesar de que vislumbró un poquitito de culturas a Blodovsky, la verdad es que cuando entrevistó al muy fascista de Salvador Dalí, este pues le dio la vuelta con su gran genialidad, era un fascista Dalí, pero sí tenía una gran genialidad, y si usted puede ver esta entrevista en YouTube, constantemente Dalí menciona el ácido desoxirribonucleico para referirse al ADN a mi amigo, pobre imbécil este de que está blu, es que, ¿eso cómo se come maestro? No, uff, era un ramplón mi querido Toño, hacia el final de su vida ya comenzó a leer un poco más, más a detalle, todos los libros que le regalaban, pues ahí los tenía, y comenzó una etapa que quiso ser distinta a la que había protagonizado en Televisa, pero pues los que somos memoriosos siempre vamos a recordar todas las mentiras, todas las estulticias, y esta entrevista que le da a, que le concede Salvador Dalí, pues es una de las más penosas, ahí anda como, como un burdo preguntando estupideces por una cosa y otra, y bueno, pues puede gustar o no Salvador Dalí, pero sin duda, pues era un personaje que tenía muchísima presencia en ese momento, y desperdició la entrevista y la convirtió en un, en un show burdo, asqueroso, mi querido Toño. Pues muy al estilo del canal de las estrellas, querido Ricardo, pero bueno, ¿qué te parece que vamos ahora, y le pido al equipo que nos grave, algo que no es tan estelar, y que es una circunstancia en la que el pueblo de Quintana Roo se ha venido enfrentando ya desde hace mucho tiempo? Hoy en la mañanera se exhibe una vez más a la familia Ballesteros, que si usted, pues no está familiarizado con el tema, si usted no está familiarizado con el Estado, no sabrá mucho a lo que nos referimos, pero efectivamente es una familia que ha sido mencionada una y otra vez por una serie de irregularidades, y que hoy, pues es planteada en la mañanera debido a que supuestamente tendría el, un contrato, un contrato ahí en ese Estado, con la empresa Aguacán, ¿no?, de la familia de Jorge Ballesteros, con la que operarían en medio de las irregularidades, el suministro de agua de Quintana Roo. Fíjate, Ricardo, que yo pensé que el presidente en aras de defender a Mara Lezano iba a decir, bueno, pues ya lo, ya lo planteaste aquí en la, en la conferencia, ya a otra cosa mariposa, pero no, se soltó hablar de los Ballesteros y de sus infamias. Hoy que vamos a sufrir la, pues vamos, la conferencia de Ernesto Cedillo en la tarde-noche, aquí en, bueno, allá en la Ciudad de México, hoy se menciona cómo es que esta familia, pues fuera de las beneficiadas del FOBAPROA, cómo es que ellos crean la llamada autopista del sol, y cuando se viene la crisis del 94, en lugar de que se haga un avalúo de lo que verdaderamente necesitaban, se terminan, pidieron aproximadamente 300 millones, no sé si son de pesos o de dólares, tú me vas a decir ahora, pero terminan llevándose 600, 700 millones, es, es esto inaudito, y creo que de esto hoy va tu investigación especial, ¿verdad? Así es, querido Toño, y hace muy bien el presidente López Obrador en hacer crítico con los gobernadores, sin importar que pertenezcan a Morena o que sean simpatizantes de la Cuarta Transformación, no en vano el presidente López Obrador es el líder de la Cuarta Transformación, entonces, si estos personajes están, pues todavía con esas concesiones, el presidente López Obrador les tiene que hacer sugerencias, y le ha hecho una sugerencia precisamente, como bien apuntas Amara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, hoy el presidente López Obrador se refiere a esta familia a la que ya se ha referido en algunas ocasiones, pero le recomienda ahora sí a Amara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, que cancele los contratos millonarios que la familia Ballesteros tiene en esa entidad, no es un contrato, Toño, afortunadamente, pues nosotros estamos pesquizando ahí y queremos dar a conocerle al público memorioso, primero que nada, Toño, ¿quiénes son estos personajes los Ballesteros? ¿Quién es esta familia que en Quintana Roo, entre otras muchas tropelías, pues es considerada como la mafia de Guapa? Y para responder a esas interrogantes, es necesario hablar en primer lugar sobre José Eduardo Ballesteros, que es el dueño de la empresa Desarrollos Hidráulicos Canacún SADC, mejor conocida como bien apuntas por su nombre comercial, que es Aguacán. Este personaje, que tiene un largo historial de empresas quebradas, paradójicamente, es un hombre multimillonario, y su patrimonio, lejos de menguar, lejos de languidecer, sigue acrecentándose. Y eso tiene una explicación, Toño. Jorge Eduardo Ballesteros fue uno de los empresarios consentidos de muchos sexenios, pero particularmente del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, quien una y otra vez se encargó de rescatar las empresas de los Ballesteros que se encontraban en quiebra. Pero no solo recibió la protección de Carlos Salinas de Gortari, José Eduardo Ballesteros también recibió un trato privilegiado en las administraciones de Ernesto Zedillo, de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Es decir, es un empresario que podríamos catalogar de prianista. Pero se habla de la familia Ballesteros porque Jorge Eduardo es hijo de Crescencio Ballesteros Ibarra, quien en 1959, para entrar a datos duros, creó la empresa Grupo Mexicano de Desarrollo con el apoyo del gobierno de Adolfo López Mateos, al que le gustan mucho las carreras y los automóviles, usted lo sabe. Bueno, Ballesteros Ibarra, que también fue un empresario apapachado por el régimen priista, gracias a sus contactos con la élite política, se convirtió rápidamente, creció como en la espuma, y se convirtió en uno de los empresarios más prósperos, más influyentes y más polémicos de este país. Le pongo ejemplos. En 1968, Ballesteros Ibarra adquirió acciones de Mexicana de Aviación, una aerolínea que, usted lo sabe muy bien, al cabo del tiempo, terminó quebrando. Posteriormente, en 1976, con ayuda de Luis Echeverría Álvarez, que se va muy bien, ya Luis Echeverría estaba saliendo en ese momento y le estaba entregando la estafeta a José López Portillo, bueno, Ballesteros Ibarra adquirió acciones de la poderosísima empresa Altos Hornos de México. Es importante mencionar aquí, Toño, que durante el sismo que sacudió la Ciudad de México en aquella época, en 1979, usted lo recordará, se cayeron edificios que habían sido construidos por la empresa constructora de los Ballesteros. Es decir, no solamente están en el sureste, están en todas partes. Ahora, la conclusión a la que llegaron los expertos fue que, al hacer la edificación, se emplearon, como siempre hacen estos personajes, materiales baratos, de pésima manufactura. Y ahí fue donde comenzó a salir la PUS, donde comenzó la perniciosa fama del Grupo Mexicano de Desarrollo, la empresa constructora de la familia Ballesteros. Pero sin duda, uno de los principales mecenas y protectores de Jorge Ballesteros es, como le digo, Carlos Salinas de Gortari, quien en 1989 le otorgó la millonaria concesión de la construcción y operación de lo que mencionaste hace un momento, Toño, la autopista del Sol, que la gente sabe va de la Ciudad de México a Acapulco. Fueron 300 millones de pesos, pero de aquella época, estamos hablando de 1989, principios de los 90. Y ahí en Acapulco, la familia Ballesteros también hizo negocios jugosísimos. La constructora Grupo Mexicano de Desarrollo de esta familia construyó en la exclusiva zona de Punta Diamante todo, todo le estoy diciendo, los edificios, las calles, las banquetas, el drenaje en esa lujosísima parte de la ciudad. De hecho, la familia Ballesteros, que es arrogante, se jactó de haber invertido un billón 700 mil millones de pesos en la obra, que por cierto, fue una obra que resultó totalmente defectuosa, puesto que al poco tiempo de haber sido inaugurada, usted lo recordará, se inundó y se vino abajo cuando muchos años después, en 2013, llegó el huracán Manuel. Pero tampoco es todo en esta trama de tranzas, porque el Cedillato también tuvo como una de sus empresas constructoras consentidas a este Grupo Mexicano de Desarrollo de los Ballesteros. De hecho, el Cedillato le dio cualquier cantidad de contratos, y a pesar de que la familia Ballesteros siempre lo negó, al cabo del tiempo salió toda la verdad. Los Ballesteros, sus empresas, sí fueron favorecidas por las operaciones del FOAPROA, es decir, fueron rescatados. Hubo el rescate carretero, fue cerca del 30% de los recursos públicos destinados a ese fin, pero no solo en el sexenio de Ernesto Cedillo, los Ballesteros fueron beneficiados con la política de salvamento en la emisión de un eurobono y como deudores individuales de la banca. Estos personajes, una y otra vez, han sido salvados. Sus empresas están en absoluta quiebra. Le digo que son la familia Ballesteros porque está Jorge Ballesteros, José Luis Ballesteros, Carlos Ballesteros, Franco, le pongo más datos para que usted tenga una idea de esta familia leoperniciosa que es. Incluso algunos columnistas, uno por ahí, estaba yo en las pesquisas, en el heraldo de México, se preguntaba, ¿podrá el presidente López Obrador contra la familia Ballesteros? Y yo digo que sí, que es una cruzada en la que tienen que apoyar ahí los diferentes gobiernos. Porque fíjate, Toño, no solamente es el gobierno estatal ahí en Quintana Roo quien tiene muchos años enquistado ahí, no, es en los diferentes municipios. Estoy hablando de que estos personajes recibieron el apoyo de Vicente Fox, el apoyo de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, pero también de los gobernadores. Estoy hablando de que recibieron el apoyo de Mario Villanueva Madrid. Mario Villanueva Madrid, en 1994, le concesionó el negocio del agua. No debería de ser un negocio, pero le concesionó el agua prácticamente a la mayoría de los municipios de esa entidad. Y desde ese momento continúa. ¿De cuántos años estamos hablando? Échale usted, estamos en 2024, hacia 1994. 1994, llevan 30 años ahí, Toño, 30 años enquistados, haciendo de las suyas. Definitivamente, pues es la joya de la corona. Estos personajes tienen incluso prohibido hacer negocios en Estados Unidos, porque allá en Estados Unidos han hecho cualquier cantidad de fraudes. Son personajes fraudulentos, han utilizado fideicomisos offshore a nombre de personas de su familia, a nombre de sus amigos. Son expertos en fraudes financieros. Entonces, esta familia no puede hacer negocios en Estados Unidos. Es más, no puede ni pisar aquel país. Entonces, han sido denunciados en el distrito sur de Nueva York por fraude fiscal. Sus familiares también están acusados. No es la primera y única vez que este señor Jorge Ballesteros y su familia es acusado de ser beneficiaria de las privatizaciones, de los rescates carreteros, de los rescates bancarios, e incluso de triangular recursos mediante compañías fantasmas aquí en México, pero también en el extranjero. Usted sabe muy bien, en las Bahamas. Entonces, estos personajes han aparecido en los Panama Papers. Han aparecido en el Mossack Fonseca, que es ese despacho que compró buena parte de esos Panama Papers, y aparecen en los paraísos fiscales. Así que, ese jalón de orejas, yo lo veo de esa manera, que le da el presidente López Obrador a Mara Lezama, me parece muy certero, porque estos personajes son una plaga, mi querido Toño. Ellos dicen que es una herencia familiar. Pues es una herencia, en realidad, dada por Carlos Salinas de Gortari. Les han dado contratos millonarios, los han rescatado bancariamente, todos, absolutamente todos los sexenios, a partir de su nacimiento. O sea, estoy hablando de López Mateos para acá. Imagínese usted, nada más, qué poder han acumulado estos personajes. Y Aguacán, en este momento, todavía tiene contratos, y se los han seguido renovando. Entonces, se tiene que hacer una purga muy importante, porque esta familia, Toño, construye carreteras, maneja el 28% de los minerales del país, el 7% de la energía que se produce con carbón, que surten a través de sus puertos. O sea, usted, échele un ojito ahí, a la propia página que estos personajes tienen, y es algo desmesurado. Y todavía tienen el cinismo. A ver si me deja esta aquí, mi querido Don David. O sea, vea usted nada más. Dice este Grupo Mexicano de Desarrollo, mejoramos la calidad de vida y competitividad del país a través del desarrollo y operación de proyectos estratégicos de infraestructura. Son unos caraduras, mi querido Toño. Y ellos dicen, además, porque usted puede entrar a las políticas, creo que tenemos esa imagen también, mi querido Don David, a las políticas y dicen que están en contra de la corrupción. O sea, tienen una política anticorrupción. Vea, tienen una postura firme ante el soborno, tienen una política, no aceptan regalos, no aceptan nada. O sea, son unos auténticos granujas y hace muy bien el presidente López Obrador en evidenciarlos, mi querido Toño. Y bueno, tenemos contratos, tenemos datos duros y en un momento más, en un ratito más, vamos a, aquí está usted viendo, por cierto, el contrato. Este contrato está ahí. Vea, estamos hablando de 1994. Ahí usted ve las cifras. De 1994, 15 millones de lo que se llamaban nuevos pesos, más 3 millones 500 mil nuevos pesos, más 7 millones 500 mil nuevos pesos. Fue el contrato de arranque. Imagínese, es una enorme cantidad en esta época, pero en 1994, hace 30 años, estos personajes empezaron a apropiarse del agua y la tienen secuestrado. ¿Y sabes quién estaba de acuerdo, Toño? Todos. El Congreso, los presidentes municipales, en el contrato, están las firmas de los presidentes municipales. Y ahí lo está usted viendo. Los municipios tienen ahí las firmas de quienes eran en ese momento los alcaldes. Todos estaban de acuerdo. Está ahí la firma del ingeniero Jorge Ballesteros Franco, que es el, pues el granuja, yo diría, no de la semana, Toño, sino yo creo que es el granuja de, pues de este año. Hay muchos granujas, pero este personaje está actuando, digamos, tras bambalinas y es muy importante que nosotros le demos seguimiento a esta información. porque donde haya ese tipo de contratos se tienen que cancelar. Esto ya lo digo a título personal, pero a partir de estas investigaciones, a partir de estas pesquisas y a partir de los testimonios de las personas, de los periodistas locales, se puede llegar a la conclusión de que estos personajes han sido absolutamente perniciosos. o sea, que tengan secuestrada el agua, o sea, eso ya es inaudito, Toño. No, y mira, esta es una de tantas familias que tienen ese poder y ese alcance. Déjame unir a esta plática al queridísimo Vicente Serrano, con quien vamos a enlazar con cámaras y micrófonos y le mandamos también un abrazo, pero me parece que por estado podríamos hablar de estas familias que desde tiempos memoriales en algunos casos desde la colonia controlan a una gran cantidad de gente, controlan las finanzas del estado. Me puedo pensar en Jane Zodora, por ejemplo, en la tierra natal de Vicente, están los Burs, aquí estamos hablando de los Ballesteros de Quintana Roo, tantos y tantos que nos han querido ver la cara de estúpidos, pero que hoy pues están siendo enfrentados. Vicente, te saludo con mucho gusto, te uno a esta conversación con el queridísimo Ricardo Sevilla. Creo que no te escuchamos, no hay audio por ahí. Es que don David le anda picando, le anda metiendo el dedo donde no debe, entendió el que entendió. Y dice don David en el chat, dice, no, yo no, yo no. Bueno, entonces yo fui el que metió el dedo donde no debía. Mi querido Ricardo, te saludo con mucho gusto, mi querido Toño, les ofrezco una disculpa, he batallado mucho con la conexión en donde me encuentro, pero ya estamos listos para dejar la víbora chillando. Muy interesante estos personajes que le han de tener un pavor a Ricardo Sevilla con lo que desnuda aquí. Y fíjense que estaba pensando, mi querido Toño, mi querido Ricardo, y no quiero pecar de soberbio cuando digo, estaba pensando, que mientras estamos en este ruido de Azucena Oresti, hemos dejado de lado una crítica durísima del presidente a Carmen Aristegui, la, ¿cómo le llamó? Paladina de la libertad de expresión o algo por el estilo le ha señalado en estos días y hoy el presidente habla de una Carmen Aristegui haciéndole el juego al conservadurismo con cara de progre. Vamos a retomar estas declaraciones para que nos dé su opinión, Ricardo Sevilla, querido Dave, don David, muéstrame cómo el presidente le da un raspón durísimo a Carmen Aristegui. Bueno, están sacando un reportaje de Aristegui. sobre el aeropuerto de Texcoco. ¿Saben a quién le habían dado el contrato para hacer la pista en Texcoco? A uno de los dueños de ¿cómo se llama esta cadena? De radio. No, ¿dónde está Ciro? Imagen. ¿Qué tiene que ver un medio de comunicación con hacer una pista de un aeropuerto? ¿Y eso es lo que está defendiendo Carmen Aristegui? A lo mejor ni lo sabe. Bueno, sería muy ingenuo pensar que a lo mejor ni lo sabe el presidente lo deja ahí como parte del raspón y mi querido Ricardo Sevilla, yo sé que ha habido declaraciones del presidente durísimas sobre Carmen Aristegui pero estas ya lo ponen en otro nivel a una Carmen Aristegui defendiendo a los indefendibles, defendiendo a los malandros y defendiendo todo lo que parecería estar mal en nuestro país. Esto que ha ido destapando el presidente, los arreglitos por debajo de la mesa. yo pongo este tema con el único afán de que desde estos medios independientes y alternativos hablemos de estos temas que resultarían incómodos para muchos pero importantes para la salud del debate público. Le duela a quien le duela le pese a quien le pese y en algún momento a lo mejor hasta nosotros salimos raspados o salimos señalados y está bien pero a nosotros nos pueden poner lo digo a título personal nos pueden poner de cabeza y que salga lo que tenga que salir mi querido Ricardo Sevilla. Así es esto es necesario para el debate y yo creo que en esta frase que ha dicho el presidente una y otra vez la prensa se regula con la prensa entonces tiene que haber un debate necesario de los medios de comunicación a lo mejor en este instante se posicionarían de un lado los medios de comunicación corporativos y del otro lado en otra esquina los medios de comunicación independientes pero llegará un momento en que esos medios de comunicación corporativos queden completamente desnudos ya están quedando desnudos ya se sabe del lado de quién está cada propuesta estos personajes están del lado de las empresas de los políticos corruptos y de este lado se está ejerciendo y se ha ejercido desde hace mucho tiempo pero ahora es más visible el periodismo independiente de corte social que va con la gente es muy importante esto que dice el presidente López Obrador refiriéndose a Carmen Aristegui nosotros ya lo habíamos dicho en varias ocasiones Carmen Aristegui no solamente no tiene una formación periodística solvente es decir conduce un programa incluso lo puede conducir durante tres horas pero ha practicado el canibalismo periodístico ¿a qué me refiero? Carmen Aristegui es muy difícil que genere una investigación periodística propia se sube a las investigaciones o a los trabajos de mexicanos contra la corrupción y la impunidad se sube a los trabajos del pájaro político o de animal político se sube a los trabajos de todo mundo de hecho puedo decir a título personal que se subió al tema de Operación Berlín en algún momento me habló Carmen Aristegui y me dijo que estaba muy interesada en darle vuelo al tema de Operación Berlín estuve en los estudios de Carmen Aristegui como mucha gente sabe presentando el testimonio sobre la insidia que había sido como la secuela de la Operación Berlín que apareció por cierto en Eje Central y todos estos personajes en realidad lo que querían en ese momento era rating y tratar de congraciarse con el gobierno naciente del presidente López Obrador no lo consiguieron ni Raimundo Riva Palacio ni Carmen Aristegui ahora Carmen Aristegui siempre tuvo acceso a los medios de comunicación estuvo en Televisa estuvo en MBS estuvo en Grupo Imagen cuando se inauguró yo recuerdo perfectamente a Pedro Ferriz de Conas un momento hablábamos de él a Javier Solórzano y a Carmen Aristegui entonces en algún momento yo los fui a visitar a sus oficinas y me llamó muchísimo la atención que no tuvieran sus oficinas pues en un lugar pues más o menos las tenían en las lomas de Chapultepec estaban en a una a una calle de del periférico del periférico sur entonces eran unas oficinas tremendas posteriormente pues se cambiaron a otra parte del periférico con unas oficinas lujosísimas Carmen Aristegui saliendo en una camioneta último modelo a mí me impresionó francamente porque dije bueno si esta es la periodista de izquierda caray entonces cómo vivirán los otros personajes entonces hace muy bien el presidente López Obrador en exhibirla y decir lo que todo mundo ya sospechábamos Carmen Aristegui nunca ha sido una periodista de izquierda siempre ha sido progre siempre ha sido buena hundita y bueno se logró camuflajearse durante algún tiempo cuando no había opciones pero ahora frente a las diferentes opciones periodísticas que están naciendo prácticamente a flor de piso entonces Carmen Aristegui no tiene ya con qué responder sus mismos invitados son personajes unos disfrazados embadurnados de izquierdistas pero la mayoría hay que decirlo son personajes que han pertenecido a la élite de los intelectuales a la élite de los periodistas a la élite de los analistas a la élite de los académicos difícilmente vamos a encontrar ahí participando con ella a un periodista a un intelectual auténticamente emanado del pueblo siempre han sido progres y hace muy bien el presidente López Obrador hoy en exhibir a Carmen Aristegui se le va durísimo pues sí porque la pone a un nivel de los López Dóriga de los Gómez Leiva de los Pepe Cárdenas y si me apuras tantito al nivel de los Chumel Torres pero bueno ahí están las declaraciones del presidente sobre una Carmen Aristegui que dice Andrés Manuel López Obrador defiende los intereses del conservadurismo mi querido Ricardo te agradezco siempre tu paciencia tu generosidad porque no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a que te apoye en tus hilos en X antes Twitter para que sea el pendiente de lo que haces y dices desde tu trinchera independiente claro que sí querido Vicente público memorioso ya vi por qué no tienes buena señal pues estás en las montañas ahí se ve la montaña atrás no hombre no son montañas no hombre es una fuente mi querido Ricardo muy bien mi querido Vicente sígueme por favor en mis redes sociales sígueme en X arroba Sevilla crítico sígueme por favor en Facebook Ricardo Sevilla sin nada más sígueme en Paralelo 24 en los datos duros hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche y por supuesto aquí en la familia Sin Censura donde somos orgullosamente miembros en un ratito más le subimos este hilo que acabamos de presentar acá en exclusiva permanecemos atentos a la información querido Vicente Toño un fuerte abrazo gracias Ricardo el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros Sin Censura buenas tardes maestro no